Participan en esta eliminatoria rumbo al clásico Confraternidad del Caribe con el número 2, El Chueco, Silvio Amador Ruiz. Con el número 3, Eclair, Moisés González García. Número 4, Chico Fresa, Freddy Fuentes. El número 5 es Crunch Time, Rubén Escalona. Y con el número 6, Epifanio, Elvin González. Arrancan rumbo al clásico Confraternidad del Caribe. Se parte el grupo, una competencia en una milla y tres, dieciséis equivalentes a mil novecientos metros. Es de inicio Eclair con el número 3, el que busca pegarse a los palos. Ha tomado una ventaja de un par de largos. El Chueco está enseguida, después están avanzando Crunch Time, Epifanio y Chico Fresa marcha atrás. El primer cuarto en 24 segundos y cuatro quintos. La lucha delante es por medio largo, Eclair sobre el Chueco. Enseguida se asoma la cabeza de Crunch Time sobre Epifanio. Continúa cerrando el grupo, ahorrando terreno. Chico Fresa con el número 4. Están bordeando la curva. El trabajo hasta ahora de Eclair a cargo de Moisés González García. Marcando el ritmo de carrera en 48.3 para la media milla. Es un poco más de medio largo sobre el Chueco, que se mantiene muy cerca. Este a su vez medio largo sobre Crunch Time y se ha pegado a los palos Epifanio con el número 6. Continúa atrás Chico Fresa. Estamos a mitad de la recta trasera. Continúa Eclair adelante. Ahora es apenas cuello la distancia sobre el Chueco. Empieza a tener mayor tren de carrera, 1.14 flat. Mejorando los tiempos el Chueco. Saca la cabeza sobre Eclair en el tercero. Está avanzando Crunch Time. Más atrás Epifanio. Y Chico Fresa buscando ya no rezagarse más para ser contendiente en la recta final. Están terminando de bordear la curva los cuatro muy parejos. Se destapa Crunch Time al primero. Enseguida está Epifanio pegado a los palos. Hay un muy buen movimiento también de Chico Fresa con el número 4. Por el momento Epifanio y Crunch Time. Cabeza con cabeza. Chico Fresa embarrado a los palos. Está ahí respirándoles muy cerca. Por lo pronto Crunch Time con el número 5. Ahora la pelea es con Chico Fresa. Chico Fresa busca adelantarse y lo consigue en los metros finales. 4, 5, 6 la llegada. Esperó su momento para atacar Chico Fresa. Y en un final muy emotivo se lleva esta eliminatoria rumbo al clásico con fraternidad. Lo que automáticamente le da el derecho de asistir a la serie hípica del Caribe. Los próximos días 14 y 15 de diciembre en el hipódromo Presidente Ramón de Panamá.